Siempre estás asustado, no quieres beber Siempre estás asustado, te echas de menos Tu camino al salón Me pido en una cueva, te hace crecer Y siempre estás viendo la nieve que hay en mí, te pregunto Y me desalientaré dentro de no tener tiempo Siempre estás asustado, no quieres beber Siempre estás asustado, no quieres beber Siempre estás asustado, no quieres beber Y me pido en la cueva, te hace crecer Y me pido en una cueva, te hace crecer En mi cielo es el viento, la nieve que hay en mí del reloj Y me desalienta el hecho de noche del viento En mi cielo es el viento, tu nieve que hay en mí del reloj Y me desalienta el hecho de noche del viento Y me desalienta el hecho de noche del viento